Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Esta es una rueda de prensa que tiene por objetivo explicar las medidas de mi Gobierno para luchar contra la pobreza energética, para ayudar a las familias por la subida de la luz, del gas y, en general, de otros suministros energéticos. Creo que es obvio y que no necesitarlos explicar la situación que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país y, por tanto, en Castilla y León, en todas las provincias de Castilla y León. Pero sí quiero insistir en una idea. Mi Gobierno protege a las personas de Castilla y León y ninguna familia sin luz, ninguna familia sin calefacción por dificultades económicas. Saben ustedes que la subida desproporcionada de la factura de la luz, del gas, de otros combustibles que son fundamentales para el funcionamiento de la calefacción ponen dificultad a muchas familias y mi Gobierno va a estar a su lado. Quiero recordar algunas ideas que están funcionando, otras que se van a incrementar como novedades y otras también que, estando funcionando, se van a reforzar. En primer lugar, vamos a destinar una ayuda extraordinaria de 130 euros para ayudar a las personas, a las familias más vulnerables, para ayudar con el pago de la luz. Decir que consideramos que van a llegar a unas 45.000 familias, entre ellas las de menos recursos, las que están percibiendo en estos momentos la renta garantizada de ciudadanía y también las personas mayores con pensiones no contributivas. Decir que esta ayuda se va a ingresar directamente a estas familias, que las tenemos identificadas antes de final de año y sin ningún trámite de solicitud. El gasto social global que calculamos de esta nueva línea será de 6 millones de euros. En segundo lugar, una línea existente es incrementar en 8 millones de euros las partidas que destinamos a las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones provinciales que ya tienen líneas subvencionadas por la Junta de Castilla y León para ayudas de emergencia a aquellas familias que tienen necesidad. Vamos a crear una nueva línea de ayudas dentro de esta política en colaboración con las corporaciones locales por la subida de los suministros de calefacción. Son las entidades locales las que tramitarán las ayudas de emergencia, como está ocurriendo ya en estos momentos, y lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León es incrementar las cantidades que destinamos a las corporaciones locales. 4 millones este año y 4 millones el año que viene. El invierno ya saben que está empezando en estos momentos y concluye cuando empieza la primavera, lógicamente. En tercer lugar, vamos a reforzar los convenios con las empresas suministradoras para evitar cortes por impagos a familias que estén en situación de dificultad económica. Estamos renovando los convenios con las empresas suministradoras Iberdrola, Naturgi, Repsol y estamos preparando un nuevo convenio para incorporar a esta línea a Endesa. Esta medida es importante y saca de apuro a muchas familias. Estamos hablando de más de 400 familias el año pasado a las que se evitó cortar el suministro. En cuarto lugar, gestionaremos la ayuda del bono térmico correspondiente al 2021 para las familias por un importe pendiente de consignación presupuestaria por el Gobierno de España, los presupuestos generales del Estado, para el año 2022. Para abonar esta ayuda a los beneficiarios de 2020, hemos gestionado 8.800.000 euros para 93.000 familias, con una cantidad que va entre 67 y 123 euros. Quiero, en estos momentos, por tanto, mandar un mensaje que, ante la subida de la luz, del gas, de los combustibles en general, mi Gobierno protege a las personas que pasen dificultades. No vamos a dejar, en estos momentos de gran incertidumbre económica y, sobre todo, social, a nadie tirado. Y vamos a estar pendientes de aquellas familias que más lo necesitan con estas cuatro líneas. Algunas ya existían, otras son novedades y lo que vamos a hacer es perfeccionar. Como digo, estas líneas de ayuda son específicas para la luz, el gas, en fin, ya han mencionado, y vienen a complementar las ayudas que se destinan por parte de las corporaciones locales, en colaboración con la Junta de Castilla y León, por parte de los centros de asistencia social. Y también vienen a complementar otras ayudas, como la renta garantizada de ciudadanía y las ayudas de emergencia, como digo, de las corporaciones locales. Vuelvo a insistir, tenemos unos servicios sociales de primera, entre los mejor valorados de España. Y eso, ¿por qué es? Por iniciativas como esta. Por estar al lado de las personas cuando lo necesitan. Por tener una sensibilidad y una empatía con los más vulnerables. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Y por tener una voluntad política de proteger a las personas y a las familias de Castilla y León. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo en el futuro. Y a partir de ahí, quedo a cuantas preguntas deseen realizar. De otro tema que no tiene nada que ver, pero me gustaría una primera valoración de los presupuestos generales del Estado, por favor. Bueno, a falta de conocer con detalle las cifras de los presupuestos generales del Estado, de lo que conocemos hasta ahora, entiendo que no son los presupuestos que necesitan las familias españolas ni la economía de nuestro país. Y, desde luego, no cumplen las expectativas de Castilla y León. Creo que hay mucha ideología y poca eficacia. Por tanto, en estos momentos lo que necesitamos es menos ideología y más eficacia. Y estos presupuestos, vuelvo a insistir, nos traen mucha ideología y poca eficacia. No vemos el fondo COVID que necesitamos las administraciones autonómicas por ningún lado. Son imprescindibles para poder afrontar los sobrecostes de servicios públicos de primer nivel, como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Y lo que sí vemos también es más presión fiscal que perjudica la recuperación económica, porque afecta claramente a las empresas y a las familias. Y yo creo que, frente al Gobierno Sánchez, que quiere subir impuestos, nosotros apostamos por el mantenimiento o la bajada de los impuestos. Entendemos que los presupuestos, igual que los fondos europeos, tienen que servir para que la recuperación económica llegue a todos los rincones, para que la recuperación económica llegue a la España de interior, porque, si no, será una recuperación injusta. Yo quería preguntarle, teniendo en cuenta dónde estamos, con Juan Andrés, esa promesa del Museo de la Inmigración que se hizo hace tiempo en Zamora, no sé si se ha dejado atrás y es algo que está todavía en agenda. ¿En qué momento está? Bueno, eso es una idea, como saben ustedes, muy importante para Castilla y León y para Zamora. Yo creo que son muchos los proyectos que hay en la provincia de Zamora de los que estamos trabajando la Junta de Castilla y León. He citado en mi intervención el Conservatorio de Música, va avanzando por buen camino el Museo de la Semana Santa, estamos trabajando también en el Centro Cívico y, por supuesto, en otros proyectos fuera de la propia ciudad de Zamora y ese es uno que nos incorporamos de cara al futuro o, más que incorporar, retomamos de cara al futuro. ¿Alguna? Pues muchas gracias. 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 Gracias.